En Bertotto Boglione, desde 1948, nos preparamos para ser la empresa líder en la fabricación de almacenajes de líquidos y sólidos a escala internacional. Producimos en Argentina y nos proyectamos al mundo. Teniendo siempre presente nuestros principales valores. Honestidad, humildad, compromiso, responsabilidad, integridad. Acompañamos a nuestros clientes desde el origen de sus proyectos, para que las soluciones se conviertan en variables de crecimiento. Estamos orgullosos de nuestra historia, marcando un presente y pensando un futuro con la coherencia del trabajo en equipo y el crecimiento continuo que nos caracteriza. Ofreciendo garantía de calidad en cada uno de nuestros productos. Gracias a toda nuestra familia por la entrega, la predisposición y por crecer día a día junto a nosotros. Bertotto Boglione, desde hace 73 años trabajando juntos, fabricando valor, conteniendo valor. T subir. Hola. 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 ¿Vale? Mira. both С